¡Suscríbete al canal! ¡Hostia! ¡Hostia! La laaa Tengo demasiado pink Paul, por favor O sea, te puedo encontrar, tío Porque me voy a morir de risa, tío Que, yo ya estoy bien puesto aquí, no me pillan en toda la partida Ya te aviso, eh Voy ahora mismo para allá Pero tú me has visto No, pero es que si me viste a mí Igual las líneas Estoy escuchando, creo que te estoy escuchando No, 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 estoy lejos Creo Es imposible jugar así Estoy tope de bien posicionado, tío Aquí vas Andromeda 745 visualizando La órbita del enemigo, cambio Aquí Andromeda 769 Eh No, ¿qué? Voy a intentar ir Tío, ¿qué es este lag? ¿Por qué las chicas de mi clase no quieren ir a la pradera? Porque han visto una polla jardinera Aaaaaaax Acabo de chillar Ha sido tú Sí, sí, sí Drax, ha dicho Drogas seguras Sí, sí, sí He Ey Aaaaaaax Jajaja Jajaja Qué cabrón Está aquí Juanola, tío, míralo ¿Qué coño? ¿Dónde coño estás? Aquí ¿Me ves? No En serio Voy a saltar, ¿vale? Vale ¿Me has visto? No puedo ¿Me has visto? ¿Dónde digo yo estás? ¡Hasta luego! Me la he hecho ¿Nos ves o no? Bueno ¿Me has visto o no? ¡Ay, que sos esa música! ¡Colome! ¡Colome! ¡Toma, toma! ¡Colome! ¡Ahora la pongo yo! ¡Colome! ¡Colome! ¡Manola, tío! ¿Lo tienes ahí? ¡Hostia, puta! Voy a morir ¡Jajaja! Voy a morir, dice ¡Jajaja! ¿Dónde estás, por favor? ¿Dónde estás, por favor? ¡Loderito, que me digas! ¡Jajaja! ¡Hala, Manola! ¡No! ¿Por qué me he girado? Si no, no me pilla, tío ¡Jajaja! ¡Hala, que cojones es eso! ¡Lalalalalalalalalalalalala! ¡Jajaja! ¡Que feo! ¡Hostia! ¡Que ha llegado el terminador! ¡Jajaja! ¡Ay, motherfucker! ¡Ah, que nos falta uno! ¡Falta el Ascon, tío! ¡Falta yo! ¡Hip! ¡Hip! ¡Que asco de pavo, tío! ¡Jajaja! ¿Qué hizo? ¡Mira, no! ¡Tío! ¡Que asco de pavo, tío! ¡Hala! Es un bol ya, que se! Oye, ¿tú sabes lo que son los buitres, no? Carroñeros, pues fíjate bien Sí, fíjate bien lo que hacen los buitres, carroñeros Hacen... Fíjate bien... ¿Qué comen los buitres? ¿Qué comen los buitres? ¿Qué comen los buitres? Cadáveres Cadáveres Sí, porque os lo hemos dicho que si tampoco tenéis ni puta idea, eh Os quedan 20 segundos, cadáveres 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 Y... ¿Qué voy a decir? Carroña Cadáveres de... Policarroña, vale Carroña también vale Yo ya lo... Yo ya lo he visto en el principio ¡Ahhh! 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 ¡Hala! ¡Qué guarro! ¡Qué asco de Manola, tío! Madre mía, tío ¡Ah, no! ¡Ahhh! 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 ¡Ehhh! Pero... La verdad es que Pol está solo porque tengo unos lagas... ¡Qué santo, chaval! ¡Wow! ¡Cómo mola este mapa, tío! Me pregunto si te crees que no te he visto Ya, pero... La, 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 la... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh! ¡Eh! ¡Corre, Pol! ¡Ah! ¡Lo veo! ¡No! ¡Uy, que se cae! ¡Eh! ¡Atrás! ¡Atrás tuyo! ¡Ah! ¡Me he caído! Se ha matado ¡Joder! Eso ha sido la tensión Se ha ido rampit, tío Que no lo creo Voy por algo para libre No lo estoy viendo ¡Ja, ja, 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 ja! Darés una pista Que si no, no lo van a ver Pero nunca, tío ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Eh, Ascot Eh... La frase que ha dicho antes, huevón De que... ¿Eh? Subir para abajo Oye, eh... F3, ¿qué tal? El F3, ¿cómo lo lleváis? Bien Pues a ver si le pulsáis algún momento, ¿no? Bueno, pues yo... Claro Te aprecio esto que lo estoy usando todo el rato ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde está? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo creo que este one se tiró ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Está por aquí arriba, según ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, está bogeado, es esto de aquí ¿El qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tú sabes dónde estoy, ¿no? No, no, no Te voy a soltar un pepazo Que vas a volar ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a ser mal No se puede Dije, no se puede ¡Pero dale! ¡No le puedo dar! ¡Dije, no puedo! ¡Dale! ¡Mátalo! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Para casa! ¡Para casa! Este modo está bogeado Manola, ¿qué te pasa en la boca, tío? Eh, acabo de... ¡Eh, caro! No hemos muerto ninguno Acabo de ver una cosa tope de... ¡Eh, caro! No hemos muerto ninguno ¡Oh, oh! Vale, a mí no me pilláis en toda la historia de la humanidad, ¿vale? ¿En serio? Mira, mira lo que soy, mira lo que soy ¡No! ¡Me acabas de joder la vida, tío! Ahora Ah, vale Mira lo que soy ¡Hostia! ¿Y eso? ¿Pero qué eres, tío? Un... ¡Hala, tío! Eso es exagerado, ¿eh? ¡Coño! ¡Hostia! Mucho lag, ¿no? ¡Sorry, asco! ¡Oh, pero Paul! ¡Hablando de guarro! ¡Hablando de guarro! ¡Hablando de guarro! ¡Muñequín! ¡El Paul! ¡El más guarro de la puta vida! ¡El Paul creo que ha cogido el objeto más pequeño del mapa! ¡No! ¡El siguiente! O sea, el siguiente del más pequeño Soy tan pequeño que no puedo subir ni por las escaleras Y con eso te lo digo todo Cogió... Cogió... El Tampax... De Star Wars ¡Wow! ¡Déjabu! ¡Ah, ya sé qué se ha cogido, tío! Sí, 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 sí El Tampax ese Pero no lo han pillado en la puta vida Porque no solo es un Tampax Sino que está en el lugar más guarro de la puta vida Manola, mira, se ha cogido... Se ha cogido esto de la mesa de arriba De esto que está enfrente ¡Wow! ¡Déjabu! ¡Qué guarro! ¡Wow! ¡Déjabu! ¿Colvo moriste? Sí Solo queda Paul, ¿no? A mí me sale que... Solo queda Paul, ¿no? Ese, ese, ese Es el mini... Es el mini... El mini Tampax ese, tío El mini Tampax ese Acción Y hay uno... Hay uno que está... ¡No! Por moverme Es que si no, no me pilláis A ver, el corvo que falta ¿Dónde estás? Me pegué un lagazo ¡Ascensor! ¡Ascensor! Bueno, si no te pillan con esto... Es que tienen un retraso mental Sí, 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 sí Están fundiendo las puertas de la estación intergaláctica Se ha bogeado esto, tío No, parece que subieron al otro pie O no sé... ¡Eh! 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 ¡Mierda! ¡No! Se ha acabado aquella tontería, ¿eh? Vale... ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Yo es que hay cosas que no entenderé nunca, ¿sabes? Como que me venga un ojo con patas andando para la escalera y se ponga aquí Y haga ver que no ha pasado nada, ¿sabes? Así... ¡Claro! No me ha dado tiempo, tío No me ha salido el personaje Bueno, ¿y esto qué ha pasado? Eh... Otro que cree que no lo he visto, ¿sabes? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah, que viene! ¡Éstate! ¡Aquí debajo! ¡Hostia! La compresa voladora Imposible darle, es imposible Dios, chaval Hostia, lo que acabo de ver Se ha colado, se ha colado ¡Eh! ¡Ha saltado! ¡Corre, corre! Va para la sala de reuniones ¡No! ¡Está abriendo todos los ascensores! ¡Hijoputa, tío! ¡Cabrón, justo! ¡Está bajando, está bajando! ¡Esperadle! ¡Esperadle la que se abra! ¡Se me ha hecho! ¡Está bajando, hijo puto! Me cerró la puerta justo, chaval Acabo de encontrar una cosa muy rara As suggested by Lord Trilovay Hay una corrida aquí De semen ¡Salta! ¡Encima! ¡Salta! ¡Mira, mía! ¡Hol! ¡Salta aquí! ¡Hala, es verdad! Hay una corrida, tío Quedan como dos segundos No es culpa mía que haya una corrida ahí ¡No me lo pillaste! Arriba, nunca se fue de arriba ¡No me lo pillaste! 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 ¡No me lo pillaste!